Alexis Díaz es originario de Honduras, aunque vivió 15 años en Estados Unidos, hasta que su padre enfermó en su tierra natal, por lo que dejó el sueño americano para acompañar a su papá en sus últimos días. Cuando finalmente su papá murió, intentó regresar a Estados Unidos, donde dejó a su esposa y a sus tres hijos, pero en el viaje le robaron sus papeles y dinero, por lo que se quedó varado en México. No tiene nada a qué regresar a Honduras y no puede ir con su familia a California. Ahora está en Saltillo esperando la oportunidad para cruzar como ilegal. Mi papá tenía que estar enfermo y empezaba a comprarle una máquina para cambiar la sangre, así que vale 500 mil pesos. Y sí, se los doy, se le deposité 30 mil dólares y ahorita hay un problema para el sangre hasta atrás. El viaje no ha sido fácil para Alexis. En Tierra Blanca, Veracruz, otros migrantes lo asaltaron y golpearon cuando iba a abordar el tren. Lo dejaron muy malherido y sin dinero para continuar. Como yo iba a agarrar el tren de noche y la gente iba a agarrar el tren, pues mucha gente se aprovecha. Los que me golpearon, me robaron. Una señora me salvó, una señora que era nurse, que era enfermera. Si no, me mató. Pese a todas las situaciones que ha vivido en los últimos meses, no pierde la ilusión de volver a ver a sus hijos, de regresar a su hogar y recobrar el sueño americano. Para Telezócalo, Diana Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!